Ya es esa época especial del año y quiero con Quiere que busque adornos navideños en el mercado La Pulga, Mulgarosa No Siri, no es esa época Bueno, ya es el tiempo de los sustos De las fiestas de Halloween y del Día de Muertos De ofrendas, de videos de temporada de YouTube Recomendaciones y de los pinches niños que piden dulces Durante casi una semana Bueno, quizás su último no Aunque ahora que estamos vacunados, no lo sé No nos distraigamos gente Ya es octubre y es momento de llevar a cabo una tradición milenaria Que comenzó con una pequeña apuesta entre amigos Y que terminó siendo una parte esencial de cada año Y es que la última semana de octubre es un tiempo muy especial para mí Pues a pesar de ser un fanático del cine de terror Como podrán ver por casi todos mis análisis de películas Casi no le dedico tiempo En lo personal soy un seriéfilo y solo los sábados veo películas Pero eso cambia en octubre Ya que la última semana del mes será la semana del terror Aquí en The Stardust Conspiracy Y para celebrar Halloween Quiero armar este reto para ustedes Pues al igual que los años pasados Considero que las películas de terror comercial Se han convertido en un chiste al género mismo Y es por ello que les recomendaré 6 títulos Para ver en esta última semana de octubre Entre ellos encontraremos películas independientes Cine extranjero Cine nacional Poco convencional Y títulos poco conocidos y más El reto consistirá en lo siguiente Ver la película indicada para ese día Ver la película en la noche A partir de las 10 de la noche está bien Hacerlo con las luces apagadas Y por último comentar la película entre todos al día siguiente Para esto podrán seguir la dinámica mediante la página de Facebook O las publicaciones en la pestaña de comunidad en YouTube El objetivo es que nos la pasemos bien Y podamos sacarnos un susto a dos Obviamente si eres una persona susceptible a este tipo de cosas Te recomiendo no hacer el reto de noche con las luces apagadas Pero si eres fan del horror Esta es tu oportunidad de poner a prueba tus gustos Y abrirte a nuevas experiencias Las siguientes películas han sido seleccionadas cuidadosamente Son películas que por su complejidad, temática y relevancia Tienen un lugar especial entre las películas de terror Sin más preámbulo les presento los 6 días del terror La gente toma fotos de los momentos felices en sus vidas No uno ever toma una foto De algo que quieren olvidar Esto es el imperio de los muertos Están humanas ¿Quieres que vamos a hacer aquí? Let's do it No It's okay What was that? No, stop it! No, stop it! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijiste hoy? ¿Qué dices? Ahora me encuentro frente a algo sobrenatural que en verdad me atemoriza. ¡Suscríbete al canal! Y con esto doy inicio a la semana del terror. En la descripción de este video podrán encontrar unas ayudas internautas para que no se les complique encontrar estas películas y poder apreciarlas. ¡Nos vemos el 25 con la primera reseña! Si te gustó este video, un like y un comentario se apreciarían mucho. Y bien, ¿qué les parece el reto? ¿Conocían ya algunas de estas películas? Déjenlo en la caja de los comentarios y estaré gustoso de leerlos. Subo videos cada dos o tres semanas, dos días viernes. Síganme en mi Facebook para ver memes y anuncios del canal y para tener una mayor interacción. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación en el Super Chat durante los estrenos en el canal. Sin más que decir, me despido, diciéndoles que ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.